Conmigo o conmigas soy Sergio Monor y hago este directo para decirte que justo aquí debajo te dejo el enlace de la tertulia para que puedas conectar directamente con el otro canal y poder visualizar y disfrutar esta tertulia. Por lo visto hay algunos videoprogramas, algunos videos, algunas tertulias que a YouTube no le hacen mucha gracia y los elimina, pero no pasa nada. Yo los publico en otro canal, te enlazo con el otro canal y así lo puedes disfrutar y saborear y pasar un buen rato. Así que nos vemos en unos momentos. Besos, con brazos y hasta ahora.